33 segundos, puede pasar cualquier cosa. Aquí en la Ciudad de La Plata, Juanpi, no fue tal la presión. No, y lo marca Cherbo. Lo marcó todo el partido, en el último cuarto por lo menos lo marcó bastante bien también a Juan Pablo. Lancieri, penetración del 24, el doble de Gimnasia, tremenda acción individual. Se gana la ovación del todo el polideportivo, Víctor Netol, el lobo vuelve al frente por dos. Para mí, desde lo personal, ni por casualidad sé más que Gastón Fernández, ni de ninguno de los protagonistas. Pero no era para la marca de Cherbo, por el dribbling que tiene, la velocidad que tiene Juan Pablo Lancieri.